Como cristianos, queremos ser como Jesús, ¿verdad? Jesús dijo que para parecernos a Él, debemos permanecer en Él. ¿Qué crees que significa permanecer? Unos piensan que es vivir bajo ciertas reglas, u obedecer la ley. Otros piensan que es pasar el tiempo. Aún otros piensan que significa no tolerar a alguien, como decir, no puedo soportar a esa persona. Estos ejemplos de permanecer puede que sean verdad, pero no es a lo que se refirió Jesús. Cuando Él dijo que debemos permanecer en Él, hablaba de la relación que hay entre una vid y entre sus ramas, justo como esta. Para que una rama pueda llevar fruto, debe permanecer en la vid. La rama recibe todos sus nutrientes de la vid. Eso hace que crezca y produzca fruto. Sin la vid, la rama no puede hacer nada. Jesús dijo que Él es la vid y los cristianos somos las ramas. El Espíritu Santo, quien vive dentro de los creyentes, provee los nutrientes espirituales para ayudarlos a crecer y llevar el fruto. Veamos rápidamente la vida de la vida.